El Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 contempla obras por 7.7 billones de pesos, con 60% de inversión pública y 40% privada. Es como si todos y cada uno de los mexicanos aportáramos alrededor de 70 mil pesos para construir las obras que necesita el país. Por primera vez el programa contempla seis sectores estratégicos, comunicaciones y transportes donde se invertirán 1.32 billones de pesos, energía 3.9 billones de pesos, infraestructura hidráulica con una inversión de 417 mil millones de pesos, salud 72 mil 800 millones de pesos, desarrollo urbano y vivienda 1.8 billones de pesos y turismo con más de 180 mil millones de pesos. La región sur sureste recibirá 1 billón 250 mil millones de pesos. Hay que recordar que en el sur sureste se encuentra el 87% de los municipios con niveles de marginación alto o muy alto y el 37% de la población mexicana en pobreza. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, dijo que la inversión en este sector, junto con la reforma energética, forman el conjunto de proyectos más ambiciosos que se haya puesto en marcha. Se alcanzará una inversión en exploración y explotación de hidrocarburos de 2.4 billones de pesos, correspondiendo 1.7 billones a la inversión de Pemex y el resto a la aportación privada, con lo que será posible aumentar la producción a 3 millones de barriles de crudo diarios hacia el 2018. En comunicaciones y transporte se destacó la construcción de los trenes de México-Querétaro, México-Toluca y el transpeninsular Quintana Roo-Yucatán, además del rubro carretero. En suma, durante la presente administración se trabaja en la construcción y modernización de infraestructura carretera en más de 19 mil kilómetros. Con información de Gustavo Castillo, México al Día. La elección de una formación profesional, así como de la institución donde se estudiará, no es tarea fácil. La elección de una formación profesional, así como de la institución donde se estudiará, no es tarea fácil. Por ello, la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las casas de estudio de la zona metropolitana del Valle de México, organizó la Feria de Universidades 2014, un espacio donde los jóvenes que salen del bachillerato podrán encontrar más de 3 mil programas de estudios de 462 instituciones. Esta es una feria enfocada y destinada a quienes terminan la educación media para que tengan una posibilidad de desarrollo personal y profesional. Mesas redondas, conferencias, orientaciones vocacionales, que los muchachos conozcan qué es lo que quieren estudiar y dónde lo pueden hacer. En esta feria se utiliza la tecnología como una herramienta más para que los jóvenes conozcan a detalle los planes de estudio de las diferentes universidades, así como su ubicación. El año pasado, 189 mil estudiantes se egresaron del bachillerato. Se espera que este ciclo escolar, la cifra sea similar. El año pasado quedaron más lugares que los que se ocuparon. Quedaron lugares vacíos. Esperamos que este año pase lo mismo. A nivel superior, existen 222 mil espacios. Hay lugar para cada joven del Distrito Federal y de los 58 municipios conurbados del Estado de México. Sin embargo, existe una falta de balance en la demanda de carreras. He ahí la importancia de conocer la oferta educativa, saber cuáles son las más saturadas y tener las bases para buscar otras opciones. La Feria de Universidades 2014 estará en la Biblioteca de México José Vasconcelos hasta el próximo viernes. Para mayor información, ingrese a la página www.feriadouniversidades.cep.gov.mx Para México al Día, Rodolfo Hernández.